¡Lucha! Yo solo hago cosas, hago lo que quiero hacer arriba del ring, esta noche no estaba, no era mi prioridad llevarme la victoria, pero tampoco era que me tocara un compañero tan desubicado, que se equivocara no una ni dos, sino tres veces arriba del ring y creo que pudimos habernos llevado la victoria, a pesar de que no era mi objetivo, pero no está al nivel de hacer pareja con Villano Tercero Junior. Y al final, pues prevalece esta situación que se ha dado semanas atrás, lucha libre AAA en contra de IWRG, y pues ahí está que no se pueden combinar, son como el aceite y como el lago en este momento. Así es, yo pienso que, no sé que pueda venir más adelante aquí, ¿sabes? No sé que pueda venir más adelante, pero espero que no sean cosas como esta, espero que no sean luchas así. Yo soy más de entregarme al público en manos a mano, no sé si ustedes ya hayan visto alguno, pero yo soy más de luchas manos a mano, porque me concentro más en romperle su madre a un solo güey. Porque si no, tengo que repartir el castigo entre los otros cuatro que hay, y no todos salen bien madreados como a mí me gusta que bajen. Se ve, disfrutas lo hecho arriba del coadilátero, ya está un reto para la siguiente semana por parte del hijo del alebrije. ¿Qué tan interesante viene esto para Villano Tercero? ¿Qué te puedo decir? Tengo muchos compromisos muy importantes en puerta, tengo unos manos a manos que van a sacar chispas, tanto como en la AAA, como en la Alianza Universal, la próxima semana aquí en IWRG. Este combate es un combate más para mí, la verdad, hijo de alebrije, pumita, si no es que porque vine aquí, yo jamás me hubiera parado en un rincón ellos, entonces ya estoy aquí, un combate más, a ver qué sucede, pero la verdad, me interesa más que IWRG me aviente a sus mejores cartas, que me avienten manos a manos, y no que quiera darles para arriba a estos cuates poniéndolos contra alguien que tiene un nivel diferente, así que si eso es lo que quieren, pues es un compromiso más, pero yo estoy para manos a manos, para madrizas de verdad. Villano, lo estás comentando, se están haciendo bien las cosas, planos estelares en Alianza Universal de Lucha Libre, bienes y planos estelares aquí en IWRG, no se diga en AAA, ya también siendo parte del cartel de Triple Manía. Sí, así es, yo no sé, todavía no he visto el cartel de Triple Manía, pero por lo que hemos venido haciendo este año, creo que sí vamos a ser parte de ese evento, y como tú lo dices, nos hemos parado en CAOS, en MEXA, aquí en IWRG, en la Alianza Universal, en la AAA, y donde sea que vayamos, vamos a hacer lo que queramos, porque para eso está Villano Tercero Junior, para los grandes retos. Y está para poner en alto, seguir poniendo en alto el nombre de tu señor padre, y sobre todo demostrar que han valido la pena las decisiones de los sacrificios. El nombre de mi señor padre ya está bien en alto, yo vengo a poner en alto mi nombre, porque el de él ya está mucho más alto que donde yo lo tengo ahorita, entonces yo vengo a enaltecer mi nombre, lo que yo represento en la lucha libre, porque lo que dice un papá es inalcanzable, no estoy para alcanzarlo, la verdad, ni a él, ni a nadie, no estoy para, ponerme al nivel de ningún otro, yo vengo a representarme a mí, y porque yo estoy en la lucha libre. Muchas gracias, como siempre bien.